Hay una información errónea que está ocurriendo en esta casa y se cita una carta de CMC que está en esta casa que tiene un estrés de hospitalización. Entonces, tengo el Whatsapp aquí de esta casa, gobierno de esta casa tal cosa, CMC de esta casa tal cosa, que me han tenido una discrepancia. Entonces pensé, me apunté, bueno, what's going on, pero me pensé un poco más leo. Probablemente es una cosa que me usa la palabra LAC, pero es la sala de la CMC por esta mes, pendiente la cifra oficial de Awe. Dicho y hecho, señora Gibbs te explica a mí, que está aquí también, por lo que no tenemos un memo interno que hay empleado de PROME. Ya, ayer anoche, sí, pero hay un protocolo de empleado de PROME. Sí. Ya, por lo que no tenemos un público, por lo que no tenemos un turco. Entonces, la verdad, lamentablemente la cantidad de hospitalización para la Corsova aumenta. Entonces, no tenemos una noticia de la última hora para postar. Y, de facto, el día 13 de la cuadra tampoco, pero en este momento no tenemos una hospitalización. Y, este va a guardar publicar aquí rato, ahora el gobierno oficialmente publica la cifra de Awe 10 de novembro. Pues, si hay una persona que recibe un WhatsApp aquí rato que te avisa, sí, CMC te avisa un cosa, el gobierno realmente te avisa otra cosa, quien te gana, quien te esconde, no te es cosa. Ya, sí, CMC a informar a su gente, no, ayer anoche, LAT y e información y a LAC promete que por, ya, me dice LAC, promete que por ahora un público para la comunidad completo, que normalmente te pasa, el día siguiente, el día siguiente, ¿verdad? Entonces, en el momento no hay información que hay que hacer, que nos ayuden nueve personas a hospitalizar para 10 de dos. Pero, ¿verdad? Que la situación de COVID no es una situación delicada. ¿Qué significa que esto significa? Es cifra también que por cambia. Turcaminda, de facto. Turcaminda, de todo el mundo. Entonces, de facto, por lo que me avisamos, está 10 de dos, pero hay que ir a tu pari en el baile. Exacto. Entonces, reportar para ahora que el gobierno publica esta nueva, más LAT, esta va a ir a hablar de otra cosa. Exacto. Entonces, si nos queda aclarar algo en el momento, y tres, la noticia nueva también, que tiene momento, aquí, verídicamente, nos va a ir de nueve hospitalizaciones para 10 de dos, y no 10 de tres, de manera de anuncio ficticio, está visando este ficticio en el sentido que está escondiendo información. Está escondiendo cosas, gestión, etc. Y también una aclaración más, está, que está visando cuánto hay gente de CMC empleados que está positiva para el COVID, y está 24. Ok? Entonces, la mayoría de ellos está en el departamento que está atentando con los pacientes con el COVID. Ok? Entonces, aquí también está la cortesía, y voy a decir, del departamento de comunicación de CMC. El reflejo de lo que el Dr. Gerson Bluth avisa siempre, por el inicio de la pandemia, arriba en nuestro país, que no sabemos que no hay empleados de cuidados por el COVID, sino que también cuida los pacientes con el COVID o sin el COVID, como es de otro cuidado, si tiene enfermeros que están malos. Exacto. Entonces, hay fuerza de cuidados por el papá de J y mirar de reflejar. Aquí sí, sí, no hay problema con él, aún. Ainda. Pero si sigue, si continúa, y más enfermeros, más empleados, de que los médicos se han terminado malo, es un problema por virar algo. Y por virar, hay preocupación. Sí. Y también, ya, a mí está mirando como un señal de poco preocupación, hay mucha preocupación con nosotros sin más hospitalización. Sí, seguro. Ayer, Dr. Gerson Bluth, está aquí. Si no hay una oportunidad de haber entrevistado en la entrevista de Baychak, Cariflex, que me está netamente explicando, es parte de ahí, ya, con todo el país que evita la cama de hospital, que está llena con pacientes de COVID. Ya. Con todo su consecuencia. Pues en todo caso, nos queremos aclarar eso aquí, si en dado caso tienen que estar saliendo casa, en el momento en que está aquí, el WhatsApp acaba de circulación, y así te explicación. No hay escondimiento de cosas, está simplemente información interna de CMC, pendiente de publicación de gobierno al ACK. Y para colmo, información que cambia, entretanto. Pero sí te muda eso para andar, ¿no? Que CMC tiene claro su información, no tiene un vocero también, pero la cifra de COVID está en el Departamento de Comunicación de Gobierno, que están autorizados para sacar tu recifra aquí en su totalidad. Para público. Para turcos, para público. Como CMC también está publicando con más frecuencia, a persona no tiene empleado. Ya está. Cuando está infectado con COVID, anteriormente tiene la responsabilidad también para sacar un comunicado, pero es aquí no estaba un comunicado oficial aún. Ya. Con la sala, con la conspiración de escondimiento. Ni. Está pendiente de publicación oficial aquí rato. Pero, ok. Nos está bien back en la cifra de COVID, en todo caso, de ayer. No. No. Gracias.